Sin duda alguna, a todos les gustan las escenas memorables, los dramas apasionantes, las lecciones o finales que nos dejan distintos episodios de nuestras series favoritas. Pero como todos sabemos, al final del día, nada puede ser perfecto. De lo contrario, no aprenderíamos de nuestros errores. Y como he visto algunos de estos episodios y he quedado inconforme con lo que me mostraron en la pantalla de mi celular, hoy les traigo los peores episodios que solo verías una vez en tu vida. Advertencia. Algunos de estos episodios a lo mejor sí son buenos para ciertas personas, pero pues para mí no, en especial porque los vi medio dormido. Aunque cabe aclarar que los volví a ver por segunda vez, y pues sí, al menos los primeros tres episodios que narraré a continuación pues sí me gustaron. Por eso es que el título está así, solo verías una vez en tu vida. Sin más, empecemos. Ricky Morty, Air Force Wong Acertémoslo. La última temporada hasta ahora de Ricky Morty ha tenido altibajos. Ejemplo de ello es que el capítulo donde al final Rick encuentra a Rick Prime y a Morty Malvado, consiguiendo con ayuda del segundo eliminada de todos los multiversos al primero, no causó tanto revuelo en internet como el capítulo donde nos mostraron a Morty Malvado por primera ocasión. Al igual que el episodio más memorable a la fecha de esa temporada fue el episodio del espagueti, que después voy a narrarles, pero ahora les mostraré el episodio que para mí es el peor de toda la serie, y ese es el siguiente. En este capítulo, Rick después de mucho tiempo decide ir a terapia. Estando con la doctora Wong, es interceptado por el presidente y su equipo de fuerzas especiales. Lo que al principio creíamos que era algo elaborado por el presidente con la excusa de tener una cita romántica con la psicóloga, en realidad era algo más peligroso. Resulta que en el estado de Virginia hay una colmena maníaca de personas, justamente comandadas por unidad, la expareja de Rick, cuyo único propósito es llamar la atención del mismo para evitar que fuera a perder el tiempo en una búsqueda infinita por Rick Prime. De todas formas, Rick se prepara para eliminar a la colmena, mientras que el presidente coquetea inútilmente con la doctora Wong. Pero todo esto se saldría de control una vez más, cuando el presidente, por su asquerosa convicción de ser aceptado por la opinión pública, aprovecha el virus de unidad para infectar a todo Estados Unidos, y tener el voto del 100% para las próximas elecciones. Rick le pide ayuda a la psicóloga para que ella hable con unidad y revierta el virus del presidente. Unidad acepta regañadientes, volviendo a infectar a todos para revertir el virus del presidente. Rick y unidad terminan finalmente sus lazos emocionales para siempre, y el presidente admite que necesitaba terapia. Para mí fue el peor de todos, ya que unidad quiere regresar con Rick cuando él ya había superado todo su trasfondo emocional, y el presidente solamente quiere ligarse a una tipa random por los problemas de aceptación social y el anhelo de conseguir un poco de cariño por parte de su madre. Como dato curioso de este episodio, Morty por primera ocasión no es el responsable directo de arruinar un plan de Rick. The Show Must Hop On, L'University Este es sin duda uno de los episodios que no quería que estuvieran en esta lista, ya que me parecer la primera temporada de un reboot tan esperado como lo fue L'University no tenía que acabar con una trama tan insípida, y que nos enseña a premiar el menor esfuerzo. Como si yo hiciera demasiado, ¿no? En este capítulo, Buster y Floki se están preparando para su prueba final de la Universidad Acme, y esa es representar en una obra de teatro el primer episodio de los padres fundadores de los Looney Tunes. Así es, hablo del episodio donde Vox Money trollea por primera vez a Elmer Gruñón, por lo que buscan tener el protagónico de cualquiera de estas dos grandes leyendas. Floki está seguro que lo escogerán para ser Elmer Gruñón, mientras que Buster está decidido por el papel de Vox Money. Para desgracia de ambos, Babsy, la hermana de Buster, porque esta vez en este reboot lo hacen su hermana, es la encargada de sacar a flote dicho espectáculo. Por lo que después de realizar múltiples audiciones, llega a la conclusión de que la obra debe de ser modificada al 100%, como si un ejecutivo progre de la Warner se tratase. Para esto tendrá que romper con los estereotipos de los años 50, y elegir al peor actor para representar a la leyenda del troleo. Es así como elige a Hampton, el sobrino de Porky, que no tienen una pizca de comediante para encarnar el papel más importante de todos, ser Vox Pony. Hampton es un comediante de quinta, pero Babsy cree que él podrá sacar a flote sus diálogos. Aunado a esto, Buster termina como Elmer Gruñón, y Floki como un simple cactus. Llegó el día del estreno, y todo termina saliendo muy mal al principio, pero Hampton actúa terriblemente, y cada quien intenta sacar la mejor actuación con los papeles horribles que les tocaron. Babsy, para sacar la obra, recurre al viejo truco de la sugestión en lenguajes subliminales, para dabarles el cerebro a sus compañeros e inspirarles una falsa confianza. Hampton en ningún momento mostró progreso, y solo se salvó por la simple compasión del público, ya que al tener un pariente tan famoso como Porky, Vox y Sam Bigote estuvieron piedad de su actuación, recordándole que los mejores actores siempre empiezan con actuaciones horribles. Como dato curioso, Joe Dorker T, el primer doblador que le dio voz a Porky, originalmente tartamudeaba mucho, sin embargo, en lugar de despedirlo, la Warner Brothers lo consideraría como un sello definitivo de aquel personaje, quedando dicha característica hasta nuestros días. El reloj del increíble mundo de Gumball. Aquí nos encontramos con uno de los pasajes más antiguos en la historia misma, desde Napoleón hasta el señor Miyagi, e incluso pasando por Liv Erikson. Si no me creen, incluso hasta te ha pasado a ti, y eso es perder o vender una reliquia familiar por accidente, e intentar recuperarla a toda costa. En este capítulo, Gumball recibe el antiguo reloj de bolsillo de su padre Richard, pero Gumball, por tener tan poco interés en cargar con dicha baratija, planea, a base de engaños mágicos, entregárselo a Darwin. Por azales del destino, Darwin le regaló el reloj a Marvin, su viejo vecino. Marvin aprovecha la situación, ya que dicho artefacto era del padre perdido en acción durante el segundo conflicto bélico mundial, por lo que Marvin lo protegerá con todas sus fuerzas, al ser lo único que le queda de su padre extraviado. Sin embargo, Darwin y Gumball quieren el reloj de vuelta, ya que no quieren hacer sentir triste a su padre por sexiagésima vez, por lo que realizan una serie de peripecias innecesarias para engañar a Marvin y conseguir el reloj de vuelta. Al final llegan a un buen acuerdo como todo humano civilizado. Marvin cuidará el reloj, pero seguirá siendo propiedad de Gumball. De verdad todo, da un giro inesperado cuando ven en la tele que el reloj, al ser una pieza única de colección, tiene el increíble valor de 700 dólares, por lo que persiguen a Marvin para intentar vender el reloj en una subasta. Logran alcanzarlo apenas mediante unos carritos motorizados. Pero todo se sale de control cuando entran al parque, y después de una increíble persecución, ambos carros están a punto de chocar. Debido a esto, el reloj se cae, y Gumball se enfrenta a un choque colateral contra Marvin. Ambos saltan al último minuto, y pensando que se habían salvado de una colisión extraordinaria, solamente retrasaron una combustión en cadena incontrolable y perfectamente evitable. ¿Qué nos enseña esto? Que los carritos motorizados tienen más posibilidades de estallar con un golpe a que te puedas ganar la lotería. ¿Se acuerdan de lo que les había dicho al principio del video? Pues bien, ahora comenzaremos con los episodios que realmente nunca tuvieron que ver la luz. Ejemplo de ellos, Futurama, aquel oeste tan 1010001. Futurama es una de las series animadas más queridas en este lado del mundo. Contando con 11 temporadas y 2 películas, es sin duda alguna una serie con episodios memorables, y que supo adaptarse muy bien a la época, a pesar de ser cancelada y renovada en más de dos ocasiones. Sin embargo, los episodios de la nueva temporada dejan mucho que desear. El peor de todos hasta ahora es aquel capítulo donde se largan a minar Bitcoin en un viejo pueblo, intentando cambiar oro por criptomonedas, hospedándose en una vieja cantina donde se encuentran con el chico Borax de un viejo episodio anterior. La trama sin duda alguna es digna de un Razzi, además hay una subtrama donde descubren que la dueña del lugar se dedica a minar criptomonedas con los cerebros microprocesadores de los robots raptados para ser obligados a trabajar en una bodega secreta de minería ilegal. Además, ni siquiera consiguen pagar las deudas que tenían con el profesor Fansworth con la mafia, ya que el precio del Bitcoin se desplomó durante el proceso de extracción del mineral desconocido que iban a buscando. Este episodio no tiene razón de existir, salvo para estar en este tipo de videos. Una de las mejores cosas que vi en este episodio, aparte de la pelea entre los cantineros, pues fueron los efectos especiales cuando estuvo ahí con el chico Borax, Fry y la señora que raptaba a los robots. Si se dan cuenta, pues... Bueno, al menos a mí me pareció que utilizaron los tres ejes, ¿no? Eje X, Y y Z. Definitivamente una escena memorable, pero un episodio bastante... Bastante meh. Mención especial. Alan Gregory. Episodio piloto. Esta basura conocida como Alan Gregory salió de la retorcida mente de un John Agil adicto cuando estaba en rehabilitación en la clínica de Calabazos, California. La misma clínica donde sería internado el nieto de Elvis por abuso de sustancias psicoactivas y después se daría de autobaja del mundo. Básicamente solo duró una temporada con siete episodios. Y no es fácil de encontrar para ver, puesto que aunque la produjo Fox Channel en la plataforma de Star Plus, no está disponible. Y sus episodios son sumamente grotescos. Esta es una de las pocas series que sin dudar alguna merecen ser incineradas. Los storyboards originales para que nunca haya evidencia de que existieron. El episodio piloto consistía en este cabrón de siete años llamado Alan Gregory viviendo con su padre y su pareja homoparental. Junto con su hermana salida de las granjas de Shangping, el cual se enamoraba de su directora de primaria, una octogenaria, que a su vez se metía en basuras excéntricas al grado de quedar mal parado en sus planes. Esta serie le causaría muchas pesadillas a todos y una total repulsión. Recuerdo la primera vez que la vi, al mismo horario estelar que Los Simpson, y dije, ¿de verdad Fox le dio luz verde a esta basura? Por suerte Jonah Hill se recuperaría de esta porquería y participaría en películas memorables, hasta volver a perder la razón y producir otro bodio para televisión con su serie somnífera conocida como Maniac, disponible en Netflix, pero nunca la voy a ver. Y por último, la joya de la corona de los peores episodios en la historia de la animación, y esta es porque definitivamente le dieron el presupuesto necesario para realizarse y Jonah sí otorgó una porquería. Koala Man, día de la papelera. Koala Man es una serie de hace un año transmitida en Star Plus y es para mi gusto la peor serie animada para adultos del siglo XXI. Al principio quise darle una oportunidad como lo hice con The Great North y American Dad, pero esta serie no pasé del primer capítulo para verla. Es más, me pareció un somnífero tremendo, ya que a comparación de otras caricaturas o películas, donde el personaje principal es el único que no tiene ningún don sobrenatural o algún talento especial y a pesar de vivir en un mundo semimágico o futurista, logra salir adelante con los medios que están a su favor. Aquí no, aquí simplemente vemos a un tipo de 40 años fingiendo ser un superhéroe Koala, cuya única fortaleza es saber conectar un modem. En su primer capítulo lucha contra un enemigo desconocido, mientras que la subtrama es Sosa, donde su hija lucha por ser la chica popular del colegio, mientras que su hijo se reúsa a dejar sus juguetes para dedicarse a otras cosas. La criatura aparece en la ciudad porque los ciudadanos son sumamente estúpidos y cerdos y olvidaron sacar la basura el día de recolección, lo que provoca que la criatura desconocida comience a terrorizar la ciudad con el propósito de comer toda la basura posible. Pronto descubrimos que la esposa de Koala puede construir lo que se le antoje, y esto ayuda a vencer a la planta gigante, pariente de Cuphead. Al final del episodio muestran que la planta se volvió un actor de una novela noir, y Koala Man se volvió el defensor de Australia por sexagésima ocasión. Después de eso ya no me dieron ganas de ver otro episodio de esta obra maestra muy adelantada a su época. Tal vez cuando tenga la misma edad de Koala Man y si sigo con vida, puede que me ponga a ver estos episodios por simple nostalgia, de cuando no me dolía la espalda y aún podía correr 100 metros sin desmayarme. Si te gusta mi contenido no olvides darle like, suscribirte o simplemente compartirlo con la persona que más odias. Te habla Dovastek y como siempre, nos vemos después. Hasta luego.